Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo, más o menos bien, vivos y con la oportunidad, porque no solamente hay que estar felices, hombre, es mucho. Otro día más. Sí, otro día más que estamos vivos. Otro día más que estamos vivos. Y otro día más, pero lo que quería decir era que no solamente estar contentos de que abrimos los ojos y que todavía estamos en este cuerpo humano con estas condiciones, sino que además estamos practicando Dharma, o eso es lo que intentamos. Eso es lo que intentamos practicar el Dharma. Hay que recordarnos a nosotros mismos, yo la primera, que para que lo que yo haga, las recitaciones, las oraciones, cualquier cosa, pensar que no es para esta vida, sino siempre enfocarlo para que alcance el estado de Buda y así pueda beneficiar a los seres, para que pueda alcanzar la liberación de Samsara, o para que lo que venga después de esta vida sea mejor. No vaya yo para atrás. Ya con eso, incluso pensando en la próxima vida para que vaya mejor, para que me lleve esas buenas virtudes para la siguiente vida, es suficiente para que se convierta en Dharma. Y tratemos, yo sé que a veces nuestra mente, por lo menos la mía, me hace jugadita. Pero eso es muy importante observar tu mente. Cuando detectas ahí una cosita, como dice, estoy solosado de memoria, en los versos de adiestramiento mental, los ocho versos de adiestramiento mental, no hay uno que dice, cuando notes que surge una emoción negativa, que te pone en peligro a ti y a los demás, destruyela. Bueno, no sé qué palabra es eso. Lo has dicho bien. Ah, mira. En el momento que un engaño surge en mi mente y me pone en peligro a mí y a los demás, lo confrontaré sin demora. Sin demora. Demora. Fuera. ¿Por qué? Porque si les damos un poquito de espacio, estos lo llenan todo. No nos podemos fiar de ellos. Y así, pues nos aseguramos de que mi práctica no esté contaminada por estas preocupaciones mundanas y que lo que vaya a hacer realmente sea una práctica auténtica espiritual dharma. Los versos que os recomendé, porque, bueno, a mí la verdad me gustan mucho, si leerlos y leerlos, son muy bonitos. Y estoy muy agradecida a Geshe Lam San que nos dio este texto en su momento. Es muy bonito, el de adiestramiento mental de Atisha, una guernalda preciosa, aunque aquí le llaman la guernalda de joyas de los bodhisattvas. Y la verdad es que tiene unas frases así muy motivadoras como para empezar el día o para empezar como ahora una práctica. De las que hemos revisado ahora, hay una que dice reduce tus necesidades. Encuentra la satisfacción con lo que tengas. Y con gratitud recuerda y corresponde a la amabilidad que recibas. Es muy bonito y muy directo como es adiestramiento mental. Aloyon, reduce tus necesidades. Yo os voy a contar una cosa que me sucedió a mí ahora cuando estamos en confinamiento. Cuando empezó todo esto, pues, bueno, el susto y toda esa cosa, la preocupación, la incertidumbre, pero bueno. Pero algo de lo que yo me percaté es que hay tantas cosas que tengo y que realmente no necesito. Tengo muchas cosas que no necesito. El marido. No, ese sí que me hace falta. Ese sí que necesito. No, yo hablaba más de ropa. Bueno, ¿y bolsas? Ay, no tengo tantas, ¿o sí? Bueno, me gustan mucho las bolsas. Pero llevo más las de tela, de esas, bueno. Sí, tengo cosas que no necesito, que no necesito guardar. Y me di cuenta como ves la situación tan incierta que en cualquier momento te puedes enfermar, en cualquier momento te puedes morir, en cualquier momento esto se acaba. Y yo guardando tanta tontería. Y esa mente de que lo necesito, lo necesito, lo necesito. Y lo vuelves otra vez a mirar, lo vuelves otra vez a mirar el precio. Y yo, qué cosa, ¿eh? Cómo se nos va la vida en algo que al final tampoco es que te haga tanta falta, o no por mí. Y al final tampoco es que lo use tanto, porque Steve no me saca mucho a pasear y por eso no llevo tanta bolsa. Es broma, es broma. Además, todavía no podemos pasear mucho. Y pues claro, cosas así. Reduce tus necesidades. Recuerda la satisfacción con lo que tengas. Y estar contento con lo que tenemos. Si de verdad estuviéramos contentos con lo que tenemos, ya no tendríamos esa, of course, es así. No tendríamos esa necesidad de más y más y más. Porque si estás contento con lo que tienes, no necesitas más cosas, no tienes más mente de deseo y disfrutas más de lo que tienes. Así que yo estoy contenta con mi marido, Steve. Dice que soy un poco cursi, pero no pasa nada. Eso no pasa nada. Ay, perdón, perdón. Vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos. Entonces, reduce tus necesidades. Y de verdad, yo creo que en ese momento que recuerdo, ¿para qué tengo tantas cosas? Ni siquiera las voy a usar. Además, aquí confinados en casa, pues veo lo innecesarios que son. Y aprender a estar contentos con lo que tenemos. En ese caso, con la cuarentena o confinamiento, contento con lo que tengo. Pues por lo menos tengo un lugar donde estar, donde dormir, tengo comida, tengo... Y ya así como te sientes contento. La verdad, como que la mente... Ay, no necesito tanto. Es como si respirara profundamente y estuviera a gusto. Y la siguiente parte de la estrofa es muy bonita. Con gratitud, recuerda. Es verdad, muchas cosas que los demás han hecho por nosotros y que a veces se me olvidan. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, voy a hablar de Steve porque está aquí al lado. Por ejemplo, a veces hace cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, limpia algo, limpia... Friega los platos, las ollas, prepara el... Bueno, él prepara el café y el té de lama. Y a veces no te doy las gracias, Steve. Pero estamos casados. Pero aún así, te tendría que dar las gracias por todo lo que haces. Porque a veces lo doy como... Pues subligación. Y no es verdad, no es verdad. Es un favor que estamos haciéndonos unos a otros y deberíamos verlo con... Gracias, gracias, gracias. Con gratitud recordarlo, reconocerlo. Ay, me estoy poniendo roja. Reconocerlo, recorrer, corresponder a la amabilidad que recibas. Y así lleváramos esa actitud en la vida. Yo creo que muchos problemas tan absurdos nos quitaríamos de en medio. Si empezamos a recordar más lo bonito que han hecho otros por nosotros. La amabilidad que... A lo mejor dirías, es que no todo el tiempo. Pues vale, da igual. Pero por lo menos ese ratito, ese detalle, esa cosita que hizo, reconocerla con gratitud, recordarla y corresponde a la amabilidad. Ahí está el punto clave. De hecho, cuando hablas de los métodos para generar la mente de la bodhichita, el método de siete puntos, caso y efecto, ahí comienza. Reconoce que todos los seres han sido tus madres. Recuerda su bondad y recordarla con gratitud. Gracias. Para que puedas... El tercer punto es para que quieras devolver esa bondad, corresponder a esa amabilidad que han tenido contigo. Es fácil decir, bueno, pero esa persona nunca ha hecho nada por mí. Ya, pero hay que recordarnos a nosotros mismos. Sí, hay personas que me caen mejor que otras, que nos llevan mejor que otras, que a lo mejor me ha hecho la vida más difícil que otras. Pero debemos recordarnos que esta no es la única vida que hemos tenido. Y hemos vivido tantas vidas. Y a lo mejor esa persona en una vida hizo algo estupendo por mí. Incluso, ¿por qué no? A lo mejor hasta sacrificó su vida por mí. Y al amigo que ahora lo tengo como algo entrañable, especial, y no me quiero separar de él. A lo mejor en vidas atrasas. Eso dicen los textos. A mí me impresionó mucho, por eso lo comparto. A lo mejor ese amigo entrañable de esta vida, a lo mejor en vidas anteriores, te cortó la cabeza. Fue tu verdugo. Así que las cosas son tan cambiantes. Y no hay un solo ser que siempre ha sido mi amigo, siempre ha sido mi enemigo. No, siempre se está moviendo. Así en esta misma vida, a veces pasamos de amigos a enemigos. A veces no lo soporto ver. A veces no, ¿dónde está? ¿Dónde está? No soporto estar sin esa persona. Necesito su ayuda. Estado tan efímero que por eso no hay nada que justifique el que me aferre tanto a uno y que rechace a otros. Por eso, una manera de ir cultivando ese cariño por los demás, porque para poder trabajar por los demás debemos quererlos. De alguna manera u otra debemos creernos y debemos de ver la parte buena, su amabilidad. Si no de esta vida, de otras vidas. Y porque ahora no lo recuerde, no significa que no lo hayan hecho. Y porque ahora no lo recuerde, no significa que fue algo valioso. El que ahora no lo recuerde, no significa que no debo agradecerlo o no debo devolver, corresponder a esa bondad. Por ejemplo, si alguien te hace un favor muy importante hoy, te echó la mano en algo y te vino estupendamente bien, mañana ya no te acuerdas, pues se te ha olvidado y lo tratas con desprecio, pues dirías que... No sé cómo dirlo. Qué persona tan... Qué descarado. Qué descarado, qué ingrato. Hizo algo maravilloso ayer y ahora pasas de largo. Lo ignoras hasta lo rechazas. De manera natural, diríamos... ¿Cómo has dicho tú? ¿Descarado? Ingrato. Es un ingrato. Pues lo mismo sucede con nosotros. En vidas anteriores han hecho cosas extraordinarias por nosotros que no nos podemos ni imaginar. Como decía la carta de la monja, de que el pajarito que estaba alimentando a sus polluelos y que el pajarito pues ha tenido que ir a matar a los gusanitos para poder alimentar a los pollitos. Y eso es un carmo negativo. Y sin embargo lo hace para alimentarlo. Y aunque luego va a vivir las consecuencias, a lo mejor dirá, bueno, es que no lo sabe el pobre pajarito. Pero aunque no lo sepa, ahí hay una negatividad. Va a vivir las consecuencias de eso. Y todo por alimentarme. Sí, yo era el pajarito ese, claro. Entonces los seres han hecho mucho por nosotros. Mucho. Y a lo mejor han cometido negatividad por nosotros. Y también pues están viviendo las consecuencias de su negatividad por lo que hicieron por nosotros. Y yo olvidarme de ellos... ¡Qué descarado! ¡Qué ingrato! No podemos... El hecho de que no lo recuerde... Ay, si a veces no sé ni qué cociné ayer. Y le pregunto a ti, ¿tampoco se acuerda? Sabe siempre igual. Sí. Pues claro, hay muchas... Muy rico. Hay muchas cosas que por el hecho de no recordarnos no significa que no se hicieron, que no hubo algo que me vino muy bien y que debo de agradecer y corresponder a ese acto. Y pensarlo así es para ayudarnos a nosotros más que a nadie. Y aquí lo que hacemos es yo trabajar mi propia mente. Que a veces doy unos resbalones. Y sabe bien que me resbalo, me caigo a veces. Pero el truco es volverse a levantar. En fin. Bueno. Esta es una bonita manera de comenzar la práctica. Reduce tus necesidades. Encuentra satisfacción con lo que tengas. Y con gratitud recuerda y corresponde a la amabilidad que recibas. Y para corresponder esa amabilidad de todos los seres que me han dado tanto, aunque yo no lo recuerdo, pero lo han hecho. Y yo necesito pues hacer algo por ellos. Lo mejor que puedo hacer es convertirme en un Buda y sacarlos ya de este océano de sufrimiento. Cerrar las puertas al samsara. Bueno, con los seres fuera. Así que por eso vamos a hacer esta práctica. Pensando en los demás. Especialmente pues para que esta pandemia llegue a su fin. Y ya los seres, por lo menos por esta enfermedad, dejan de sofrir. Así que vamos con nuestra nuestro método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad. Y ya que hemos hablado de Lo John. Vamos a los versos de Lo John que están en la página 8. ¿Vale? Con la determinación de recibir de los seres que son más preciosos que una joya que concede los deseos, el mayor beneficio posible, los consideraré en todo momento como lo más preciado. que me convierta en una joya que concede los deseos, capaz de satisfacer todos los deseos, y en un árbol que concede los deseos, que cumple todas las esperanzas de los seres. Sin ninguna sensación de pérdida o preocupación, entregaré mi cuerpo y bienes, como la comida o la ropa, así como todas las virtudes acumuladas en los tres tiempos para cumplir los dos propósitos de todos los seres. Abandonando el apego y dándolo todo, alcanzaré un estado más allá de la pena. Puesto que los seres son el campo supremo para la práctica de la generosidad, se lo daré todo. Abandonar el apego y entregarlo, se trascenderá la pena. Y mi mente logrará el estado sin sufrimiento en el que no se mora. El estado de la omnisciencia. Es mejor que dé ahora a todos los seres, ya que de todos modos tendré que hacerlo cuando llegue la muerte, porque así se alcanza la bodiedad. Al haber entregado este cuerpo con un agregado impuro para el placer de todos los seres vivos, que puedan matarlo, abusar de él, golpearlo, que siempre hagan lo que les complazca. Les dejaré hacer todo lo que les haga felices y renunciaré a estar apegado al cuerpo y enfadarme con ellos. De ahora en adelante, aunque jueguen con mi cuerpo y lo conviertan en objeto de chanzas e infamia, como se lo he entregado a los seres, de qué sirve considerarlo querido, protegerlo y demás. Lo usaré también para realizar cualquier acción virtuosa que no dañe, sino que beneficie a los demás. Cuando alguien se encuentre conmigo, que nunca carezca de significado. Si con solo mirarme, alguien se enfada o surge en él un pensamiento de fe, que esa actitud se convierta siempre en causa de que se cumplan todos los deseos temporables y últimos de ese ser. Que todos los que me critiquen con su habla y me causen cualquier otro daño con su cuerpo y los que se burlen y me insulten a mis espaldas, tengan la fortuna de alcanzar el gran despertar. Que pueda ser un protector para los que carecen de él, un guía para los seres viajeros en el camino, que pueda ser un puente, barca, un avión para los que desean cruzar las aguas, que sea una isla para los que buscan la orilla segura de una y una lámpara para los que desean luz, que pueda ser un lecho para los que desean descansar y para los seres que desean un sirviente que me convierta en el sirviente de todos. Que pueda ser una joya que concede los deseos, una vasija mágica que hace surgir lo anhelado como comida o ropa, mantras poderosos que realizan las acciones de pacificación, aumento y demás, y gran medicina que cura toda enfermedad, que me pueda convertir en un árbol que concede los deseos y satisface toda necesidad, y en una vaca de la abundancia para todo el mundo, como el espacio, los cuatro grandes elementos, como la tierra y demás, como el cielo, que siempre sostenga la vida de criaturas ilimitadas, y hasta que pasen más allá del sufrimiento que pueda también ser fuente de vida en todo momento y por cualquier medio para todos los seres de los distintos reinos que alcanzan los confines del espacio. Mientras perdure el espacio y queden seres hasta entonces, que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Bueno, ya un poquito más inspirados, entonces, sí, entramos directo en nuestra práctica. Hace falta esta parte, porque yo creo que es como cuando vas a hacer ejercicio, antes de, si vas a nadar, antes de meterte al agua, o bueno, eso es lo que Steve hace, hace sus estiramientos. Eso es para chulear, más que nada. Bueno, también lo sabe hacer muy bien, y así ya luego se mete al agua. Pero en general, cuando alguien va a hacer un deporte así fuerte, intenso, primero tiene que calentar un poquitito para no hacerse daño. Y nosotros con más razón necesitamos este calentamiento previo, porque necesitamos que mi mente, la dureza de mi mente, se vaya ablandando. Y que asegurarme que ya que voy a poner energía y voy a poner mi tiempo en esto, sea Dharma. Buda Dharma. Así que comenzamos visualizando a Tara. Vemos a Tara en frente de nosotros, muy bonita. Siempre la describen así, adornada con joyas, con telas preciosas. Además está en movimiento, así es como las dibujan en movimiento, para que veamos que es un ser, no es simplemente una imagen. Y Tara así, preciosa, adornada con joyas, está mirándonos con ojos muy alegres y de su corazón salen rayos de luz que nos tocan a mí y a los demás. Y con sus rayos de luz nos está eliminando todos nuestros oscurecimientos, toda esa mente confundida, todos nuestros engaños. Y también nos está, y principalmente el pensamiento egoísta, y también esos rayos de luz nos está concediendo es néctar, bendiciones, que como dijo Gaisel Lanzan, las bendiciones no es que vengan de afuera. ¿Por qué hablamos de bendiciones? Es transformar mi mente, cambiar mi mente, aunque sea un poquitillo, aunque por ejemplo, hay un pequeñísimo cambio, y a eso podemos decir, es una bendición. Pues queremos que mi mente cambie y por eso imaginamos, en el Tantra utilizamos mucho las visualizaciones, que con hacer esta práctica, haciendo peticiones a Tara, haciendo su mantra, para que mi mente y la de los demás, ya que pedimos por los demás también, cambien y así obtengan las bendiciones. Om Tare Tu Tare Ture Soha 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 Om Tare Tu 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 ¡Suscríbete! Visualizamos que de Tara salen las 21 Taras que se colocan alrededor de Tara Verde y están ahí dispuestas a ayudarnos. Y vamos a sentir, creer que nos están ayudando con cada verso, con cada petición, con cada alabanza estamos pidiendo su ayuda. Y ellas no las están concediendo. Desde tu sublime morada en el Potala, o Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está donada con Amitabha, madre acción de los Budas de los tres tiempos. Tara, te ruego que vengas con tu séquito. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Gracias! Por haberos hecho alabanzas y suplicas, os pedimos que en cualquier lugar donde nos encontremos se pacifiquen y eliminen las enfermedades, las discusiones y las carencias. Hacer que el Dharma y lo que es favorable aumente. Y en especial que la pandemia se acabe, que los enfermos se curen. Y por eso le pedimos la ayuda a Tara, que libera de la enfermedad. Om Tare Tu Tare Ture Visuri Soha 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 Om Tare Tu Tare Ture Tare Ture Tare Ture Tare Ture Visuri Soha Las Taras muy contentas, y cómo no, porque hemos hecho algo nosotros, no por ellas, sino porque dicen, están trabajando y están generando una mente muy virtuosa. Ellas se ponen más contentas que nosotros. Porque, como dijo Lama Sopa, los Budas nos quieren más que lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos. ¿No dijo eso? Sí. Así que ellas están felices porque hemos hecho algo estupendo, además enfocado a los demás, y por eso se disuelven, vuelven otra vez al corazón de Tara Verde, y Tara Verde, con una sonrisa muy grande, se coloca sobre nuestra coronilla, se disuelve en luz, y entre nosotros para quedarse en nuestro corazón. Y ahora invocamos de ese estado de la vacuidad, invocamos a otra deidad, Loma Gyoma, Longyoma, o para, tengo que leerlo, Parnashawari. Su nombre está en el mantra, como el mantra está en sánscrito, aquí se está haciendo una, cuando decimos el mantra de esta deidad, pues sale su nombre en sánscrito, Parnashawari. Le pedimos que nos ayude para vencer esta situación. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica, las diosas se pacifican todas las enfermedades, todos los obstáculos y todos los daños de espíritus. Om Pichasí Panashawari Sawadzara Prashamana Yesuha. 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 Que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en la diosa Longyoma. Y así llevar a todos los seres transmigrantes sin excepción a ese mismo estado iluminado. Y vamos con el mantra de la armadura barra. Para defendernos y a defender a todos los demás, proteger a todos los demás de este virus. Y ojalá que no solo parte del virus, que nos ayuda a defendernos de las emociones aflictivas. Que esos todavía son peores que los virus. Porque el virus, pues sí, lo peor es que te mueras. Pero los engaños te llevan a renacer incontables eones en los reinos inferiores y experimentar sufrimiento una vida detrás de otra. Es peor que el virus, ¿no? Bueno, que nos defienda también de los engaños. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Mantra de Manchurri Negro Om Jagm COMMERCURK Om migrations Sedagri Negro Om Ich Prepare Craig Om Jagm caminho Om Jagm continuing Siplogo Amén. 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 Que por los méritos de estas acciones virtuosas puede alcanzar rápidamente el estado de Gurubudha y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. La oración para liberar a los saques de la enfermedad. Es muy curioso, o más que curioso, es importante como antes de recitar la oración en sí, tomamos refugio y recitamos el mantra de Omen y Pemejo. Así es como Rinpoche lo ha puesto y también os comenté que en el libro de oraciones que hicieron Karma Kayu, que dirigió las oraciones que dirigió el Karma Pa, también estaba igual con Omen y Pemejo antes de comenzar. Y la idea es, así como el Mahasida, Tontang Yerpo, pues con su gran compasión logró eliminar la pandemia, o bueno, la epidemia, perdón. Pues ojalá nosotros generando también esa compasión podamos eliminar y ayudar a los seres para que esta pandemia llegue a su fin. Tomamos refugio. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la buddhidad suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la Sangha Superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la buddhidad suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la Sanga superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la Budidad Suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos Budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la Sanga superior. Tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales, las deidades de meditación y las akinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente, el Dharma Kaya. Y ahora recitamos el mantra para que esa compasión, ese amor, esa bodhichita pueda nacer en nuestro corazón. Y así nuestras oraciones se cumplen. OM MANI BEDMEHUM 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 Amén. 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 Y ahora la oración. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos no vuelven a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevando un animal al matadero, que separe el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama el Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo bienes, placer, pacificarse totalmente, y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquinis, guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y que son producto del karma y condiciones temporales, tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevando un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocara en la boca de llama, el señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y al mente de todo placer, pacificarse totalmente, y puede el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines, guardianes y protectores del dharma, por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales, tales como el mal infligido por espíritus, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevando un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama, el señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente. Y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las dequines guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Dedicación Por los méritos de los tres tiempos creados por todos los Budas, Bodhisattvas, y los demás seres, y por mí mismo, que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, torturas, pobreza y problemas económicos en el mundo, y todos los peligros de la tierra, el agua, el fuego y el viento, se pacifiquen de inmediato. Y que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan en los corazones y las vidas de todos. Dos, que el Dharma de Buda dure mucho tiempo, y que los seres en este mundo se encuentren con el Dharma de Buda y alcancen lo más rápido posible, y alcancen la iluminación lo más rápido posible. Debido a todos los méritos pasados, presentes y futuros, acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables Budas. Y los innumerables seres que están completamente vacíos de existir por su propio lado, pueda yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total, que está completamente vacío de existir desde su propio lado. Y llevar a todos los seres que están completamente vacíos de existir desde su propio lado, a ese estado iluminado, a la iluminación, que está completamente vacío de existir desde su propio lado. Por mí mismo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Conclusión, todo está vacío de existir desde su propio lado. Oración para la larga vida de los maestros. Oración para la larga vida de los maestros. En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades, y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal, danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del victorioso, o Lopsan, que tiene la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos, y eres el Señor entre millones de seres. O Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozocio océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual, que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de Sutras y Tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el avidharma, que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del vignaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación, y eres experto en entrar en el océano de gran oleaje de las acciones, que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia, que tengas una larga vida, propagador del dharma del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la didá tutelar, los protectores del dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso en reír de dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. ¿Veis cómo sentirse? ¡Qué bien! Toda esta energía virtuosa la estoy encauzando en algo, una meta muy, muy importante. Y vamos a hacer otra de las oraciones que Rinpoche nos ha recomendado. Vamos a hacer la satisfacción veloz de los deseos dependiendo de Yesun Tsongkapa. Que nuestros deseos, que son virtuosos, se cumplan lo más rápido posible. Namuguru, encarnación suprema de la sabiduría y compasión de todos los victoriosos de los tres tiempos, manifestándose como monja vestido con los tres hábitos de color azafrán. La sabiduría suprema espontánea, dharma, kaya, poseyendo los cinco cuerpos. A ti, Yesun Lozantrapa, te hago esta petición. Por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Con una naturaleza de luz clara, primordialmente pura, la expresión natural ininterrumpida del completo Sambhogakaya, la gran esencia, unión de cuerpo y mente. A ti, Yesun Lozantrapa, te hago esta petición. Por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Mostrando un despliegue de diversas emanaciones, nirmanakaya, apropiadas para los ilimitados seres vivos que son iguales a la extensión del espacio. A ti, Yesun Lozantrapa, te hago esta petición. Por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Por el poder de haberte hecho concentradas peticiones, que todas las manifestaciones naturales desafortunadas de esta era degenerada, enfermedades, hambrunas, peleas, epidemias, espíritus grajas, interferencias y demás, se pacifiquen. Y cuando solicito que el excelente conjunto de condiciones conductivas se incremente, por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Habiendo dispersado completamente la oscuridad de la ignorancia y la confusión, y desarrollando totalmente la luz de la inteligencia suprema, amigo virtuoso que causa es que florezca el oto de cien pétalos de la tradición de las Escrituras, por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Puesto que yo y los demás, la asamblea de devotos discípulos, no tenemos ningún otro señor de refugio hacia cual dirigir nuestras esperanzas, cuando hacemos peticiones en las seis sesiones de día y de noche, por favor, bendícenos para que podamos recibir las bendiciones del gurú en nuestra mente. Y también, que al final de esta vida, podamos verte glorioso los Andrapa. Junto con tu comitiva, e inmediatamente tener la visión de ti asegurando, hijo mío, encamínate hacia el reino celestial de Tushita. Por favor, bendícenme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Así que hemos dedicado nuestra virtud de la mejor manera posible. De acuerdo también con las instrucciones de la Masopa Rinpoche, de la última enseñanza que colgaron de la Masopa Rinpoche en Copán, se leyó una carta. Y en esa carta, el venerable de Kion, pues está comentando que está haciendo las prácticas recomendadas para combatir el coronavirus. Y una de ellas, que es la diosa Santiago de Lama, es recitar el mantra de Tara. Y ella, me parece que decía, cuando nosotros seguimos o hacemos las instrucciones del maestro, como en este caso hacer los mantras que nos han sugerido, recibimos bendiciones extras. Es como si estuviéramos complaciendo tanto al maestro, que no solo es recitar el mantra, que ya es algo muy virtuoso, muy beneficioso, pero al ser una instrucción del maestro y hacerla, todavía se vuelve más virtuoso y más bendiciones recibimos. Es decir, estamos creando más fuerza para que podamos transformar nuestra mente. Pues nada, nos dejamos aquí. Y nos vemos mañana a las 11. Y nos vemos mañana a las 11. ¿Me lo has escondido, verdad? ¿Sí? Y nos voy a ir hasta allá. Tú toca. Rinchen, toca el gong, por favor. Adiós. Gracias.